A ver si cantan conmigo Las quiero escuchar, dice ¿Cómo dice Vélez? Y quiero verte otra vez Dime por qué Yo nunca me enteré Que algo tiene en tus besos Que me enamoran Una vez Una vez Algo tiene en tus besos Que me enamoran Una vez Una y otra vez Algo tiene en tus besos Que me enamoran 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 ¡Vamos! ¡Vamos!